El acceso al territorio y al asilo y la mejora de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo han sido los principales temas abordados durante la visita de cuatro días a Chipre de la Alta Comisionada Adjunta para la Protección de Refugiados de LACNUR. Las condiciones en el campamento son de superpoblación. Aquí hay mucho estrés, la gente está ansiosa y disgustada, a la espera de que se estudien sus solicitudes de asilo, explica Gillian Triggs. Chipre está en primera línea de la crisis migratoria de la UE. Allí llegan miles de personas que huyen de guerras, conflictos y persecuciones. Es una situación difícil para todos. Pedimos paciencia y tolerancia respecto a las necesidades de las personas que huyen de guerras y persecuciones y buscan protección. El Centro de Internamiento de Extranjeros de Purnara en la isla de Chipre alberga a más de 1.600 personas.